Vamos a ver que una de estas pendejas dropee algo, ¿no? Una jeringuita Verga, es mucho pedir una jeringa, en serio Fíjate ahí Che, mano Vos no estabas ahí, o sea Vos no estabas ahí, salías de ahí Eh, que monstruo de mierda Ay, coño, no jodas Morite Ay, coño, es su madre No, jodete, espérate, yo recargo No, no, jodete, espérate, yo recargo Verga, ver tanto droz me hace decir, coño, de la madre Qué pereza, no vuelvo a ver ese pelotudo Ahí llego, salgo y me mata un puño Cómo es la vida Me hace que ahí campeándome Ahí fue madre Ya No se supone que por aquí había uno, pues No, ve, qué raro Perra, ¿qué te hiciste? Perra Ah, ahora sí te desapareces Ahí sí te desapareces, asquerosa A verla ahí Ya pelotuda A ver, ahí, ahí Sí, ahí no hay nada ¿Qué haces ahí adentro? O sea Esta chimbada está random Esta mierda está random No, qué merda es esto No, qué verga es esto Todos esos ¿Cómo será? Y eso que lo estoy jugando en normal O sea, ¿cómo será esto en difícil? ¿O cómo será en ese otro nivel que está bloqueado? Ay, no No, el que creo este juego Sí se puede ir a la caga A la puta que lo pare No, vea No hay jeringas Y lo más difícil del asunto Es que este monstruo que hay aquí Me va a matar de un puño Ve, ya no está Entonces Entonces pues Ah, entonces yo me voy a volver por Espérate Entonces yo me voy a volver por mi cuchillo Entonces pues Eh, excelente Todo para qué Para que salga y haya Haya un Juggernaut Haya un Un monstruo gigante Y me mate un puño Listo ya Ah, está lloviendo Qué bien Hasta luego Un lugar del De mierda Una jeringuita Mi amor Una jeringa O sea ¿Qué te cuesta? No, no, no A ver Esta Esto que cogí Ah, es un fusil Sí, ya, bueno Qué rico Fusil Estúpidas Ay, que no hayan monstruos De aquí para allá Ay, no Qué pereza Ay, ¿verdad? ¿Y ahora cómo hago para devolverme? Saltando Ay, coño Ay, bueno No, no me dolió Al menos no me dolió Porque yo con este pedacito de vida ¿Para qué? Porque me tengo que saltar ahí Mátame Ya, estoy atrapado Yo no podría hacer nada En esta vida Utilizar hacks Y geliame Creo que esa sería la única Verga, para mí que van a dar el mozo del agua No Esto aquí no abre Ay, necesito urgentemente Una maldita jeringa Y yo sé que aquí va a aparecer Un monstruo de mierda Ah, no Jeringa Solicito una jeringa Ah, me estoy muriendo Me muero Ay, el motor Ay, coño El de la motosierra Ay, coño El de la motosierra Ay, coño El de la motosierra No Ahora sí estoy jodido del todo ¿Cómo carajo hago para salir? ¿Cómo se supone que va a salir? ¿Ah? Ay, merga El de la motosierra Ahora qué Ay, lo tengo que matar Ay, no, no jodas Y yo con este pedacito de vida En serio Ay, Dios Listo ¿Dónde estás, perra? ¿Dónde estás? A ver ¿Dónde estáis? ¿Vos sé? ¿Dónde estáis, tío? Ay, una jeringa ¡Ah! Inventario lleno Ay, hijo de puta Ay, ay Al lavado sea Jebus Baby ¡Exitante! ¿Dónde estáis, tío? ¿Dónde estáis, tío? Yo soy idiota Bueno, a ver Pues motor ¿Cómo que esa de la motosierra No vuelve a aparecer ¿O qué? No, no me confía Ay, mierda Yo no me confío Esta mierda Ay, coño Motosierra Ahora el forro ¿Dónde estás? Ay, verga Ay, verga Ay, ya Ay, verga Ay Ya Como que no está Ahí Verga Este motosierra Ay, velo No debería estarle Gastando balas A este tipo Con esto Ahora que destruyó esto Y sale una motosierra Al otro El garrafo Me la oía Ay, me espero lo peor Ah, no Esta es otra salida A ver Ah, qué chistoso Bueno, así sí Así sí Le juego Así sí Le juego Me Bueno No, bueno No necesito municiones De esto Oh sí Ah Estoy lleno De municiones Llenísimo De municiones Estoy Listo Eso fue todo Good tires Good steering Good quality What's better Un Lamborghini Ah Otra vez Esto niño Del forro En serio Porque yo me había Lebrado estos Pelotuditos Bastarditos Yo pensé Que no me hayan Lebrado estos Pendejos Qué manera De tumbar La puerta Está bloquea con una cosa eléctrica Ay En serio Hola Te he extrañado Qué es ese ruido De mierda Que está sonando Ahí Pare que fuera Un corazón Verga Verga Qué es ese ruido Qué es ese ruido Ay Coño Lo que pensaba Claro Nada más Ni nada menos Nada más Ni nada menos Que ese pelotudio No ¿Qué carajo es ese aviso? O sea, ¿qué? ¿Qué me quiere decir? Ay, una geringota, no la puedo coger Ay, qué geringota Bueno, yo me baño, ¿qué? ¿Qué verga? ¿Qué es este lugar de mierda? Ay, verga Ay, esta hija de puta Te extrañé Por amor abuda No puedo coger esta escalera No, no Ay, no me digas que este lugar está lleno de estas putas A ver, sí Se jodiste Óyelo, escúchalo Está buscando jeringas Óyelo, escúchalo Está buscando a ti Otro No A ver, me dan municiones hasta por el forro Qué manes de municiones Por Dios Bueno, ¿esto qué? ¿Qué puedo suponer? ¿Qué contiene esto? Ah, ya I'm ready Yo encontré el Ahí ¿Cómo así? ¿What a hell? No había abierto Ah, tengo que pasar por todo esto Ahí ¿Qué? 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 se puso a desactivar esa mierda ahí llega uno y es un niño de esos ay dios que jartera ahí llega uno y es un niño de esos chiquitos ay lo desactive ay que soy un trolazo ay ay no willyrex the best ay ay quien desactivó eso a ver quien fue el pelotudo que se puso a desactivar eso o sera que eso tiene un tiempo de activación para mi que es eso pronto no tiene que salir corriendo hacia lo loco para llegar de una y no a correr coño quedate activada activada coño eso low battery ay coño no jodas es en serio no me jodas que tu batería baja no puedo recibir mis mensajes y mis notificaciones en facebook que chispa que pute ay que mierda creo que quería contarle a todo mundo que estoy en suecia mira estoy en suecia que rico no 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 no